La gota, música en el cántaro, pausa que abraza y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, una lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre no le hagas. No supo ser la paz, la hondura que no logra, la brisa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad no es falsa, la lanza abrió un costado. Quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. ¡Gracias!